¿Qué es la estimulación cognitiva? Podemos decir que la estimulación cognitiva son todo el conjunto de actividades o herramientas que disponemos para tratar de potenciar los procesos cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje, para intentar frenar el posible deterioro que esté ocurriendo. Cuando pensamos en estimulación cognitiva se nos vienen a la cabeza esas fichas con las que todos hemos tenido contacto, de lápiz y papel, que muchas veces no son particularmente motivantes, pero hay más cosas a partir de ahí. Si acudimos a un neuropsicólogo será capaz de diseñar una rutina diaria que incluya todas las herramientas de que disponemos para, por decirlo de alguna manera, mantener en forma el cerebro y que se adapte a nuestro estilo de vida y las preferencias. Por ejemplo, caminar, además de todos los beneficios conocidos, parece que tiene efectos positivos directos sobre la memoria. Caminar un paseo de 45 minutos a una hora puede ser suficiente. Parece que las relaciones sociales, las personas que tienen mayores interacciones sociales, pues bueno, sus neuronas tienen más conexiones, sus procesos cognitivos funcionan mejor, de manera que es un aspecto importante a potenciar. Por otro lado, las actividades cotidianas son momentos del día, el asearme, el vestirme, el comer, son momentos del día en que pongo en práctica estos procesos cognitivos. Si, como es frecuente, algún familiar hace esas tareas por mí, evita que ponga esos procesos cognitivos en funcionamiento en esos pequeños momentos del día. De manera que, si todas estas cuestiones son importantes siempre, en cualquier programa de estimulación cognitiva, cuando el paciente no quiere hacer otro tipo de tareas, pues bueno, será importante que cobren una relevancia mayor. Por ejemplo, tenemos un caso en la consulta en el que diseñamos un día a día cumpliendo todas estas características. Por la mañana salía a dar un paseo de una hora con su cuidador, que luego además repetía por la tarde. Se apuntó a clases de pintura en el ayuntamiento, de manera que además de lo estimulante para la memoria que puede ser este tipo de actividades, pues bueno, es una actividad que se hace en grupo, conoce a otras personas, personas que frecuentemente son del mismo barrio, y de hecho en este caso quedaban luego por las tardes cada día para merendar. De manera que, de una manera muy sencilla, hemos incrementado las relaciones sociales de este paciente. Además intentamos que en su rutina diaria fuera más activa. En lugar de estar la mayor parte del tiempo viendo la tele, como suele ser habitual, meter pequeñas cuestiones que pueda llevar a cabo, sea poner la mesa, poner el lavavajillas, ayudar un poquito en la preparación de la comida. Además, como una actividad, pues digamos, cognitivamente más demandante, le solicitábamos que preparara un menú para el día siguiente, a partir del cual había que generar una lista de la compra, para comprar todos los ingredientes, y luego de hecho, durante el paseo diario, pues bueno, llevaba a cabo esta compra. Además, le pedíamos que durante esa actividad, pues bueno, implementara las estrategias de recuerdo de elementos que entrenaba con su neuropsicólogo en la consulta. Como digo, son todo actividades que nos sirven para potenciar los procesos del cerebro y que no parecen estimulación cognitiva de cara al paciente.